MÚSICA MÚSICA Amigos, estamos en la charpotería Y mandaron a cerrar todo Estamos aquí encerrados Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella Amigos, he sabido que hubo por allí en Caracas un golpe de estado He escuchado muchos comentarios de que la situación está peluda Pero yo amigos, yo realmente les voy a ser sincera Yo no sé qué está pasando a nivel nacional Ya aquí donde yo vivo llevamos 3 días sin señal telefónica No tengo acceso a internet Yo no sé qué está pasando realmente Pero de lo que yo sí les puedo hablar amigos Es del acontecer local Lo que está pasando por aquí por donde yo vivo Y de eso les voy a hablar en este video ¿Qué está pasando? Durante estos días amigos Han habido protestas Las personas han salido a la calle a protestar Están trancando las calles Están quemando cauchos Están quemando basura Yo realmente quería grabar Ahorita cuando venía hasta mi casa Estaban protestando Las personas Quería grabar Sacar el teléfono allí Pero amigos Recordé que hace días a un señor Lo golpearon por estar grabando Entonces yo amigos No me quise arriesgar Porque uno nunca sabe Entonces prefiero contárselo Y si me quieren creer Bueno Y si no También amigos Pero mi salud Mi bienestar Lo vale Entonces bueno Si han habido muchas protestas Amigos Las calles han permanecido cerradas Amigos La actividad comercial Se encuentra en cero Hay un grupo de motorizados Que están vigilando Que los comercios No estén prestando servicios De hecho Yo estaba en una carnicería Amigos Estábamos allí Esperando para comprar Llegaron los motorizados De forma altanera Pidiendo que bajaran Que cerraran El local Que no estuvieran vendiendo Que se sumaran a la protesta Ahora sí Nos vamos Nos están abriendo al fin amigos Después de un buen rato Encarcelado Salimos Entonces debido a ese grupo de motorizados Que están como vigilando Aquí donde yo vivo El comercio ha permanecido En cero No hay comercio No hay donde comprar No hay nada En cuanto al transporte público Si se están aprovechando Hay personas que están cobrando Excesivamente el pasaje Ayer me tocó caminar Muchísimo amigos Muchísimo Porque mi hermano Estaba hospitalizado Gracias a Dios Se lo dieron de alta Entonces Me tuve que caminar muchísimo Hasta que después conseguí Un carrito por ahí Que estaba trabajando Lamentablemente Han habido muertos también Amigos Mientras mi hermano Estaba hospitalizado Llegaron dos personas Que fallecieron Según hay una tercera persona Yo de verdad es así No les puedo decir Si es verdad o es mentira También vi que llegaron Muchas personas heridas Debido a todas las protestas Habían enfrentamientos Me estaban diciendo Mi hermano Que cerca del hospital Se escuchaban muchos tiros Habían enfrentamientos Parece entre Las personas que estaban protestando Y los policías O los policiales Estaban lanzando No sé muy bien Cómo fue la situación Pero sí que había un enfrentamiento De balas Y el venezolano está diciendo Basta Queremos que esta situación Que estamos viviendo Termine Ya queremos salir De toda esta situación Y es la posición Que los venezolanos Están dejando en claro Con todas estas acciones Que estamos viviendo Por estos lados Entonces amigos Eso es lo que está pasando Por estos lados Esa es la situación Trancas, trancas y trancas Y nosotros aquí Incomunicados Y con incertidumbre Porque no sabemos Qué es lo que está pasando A dónde vamos a llegar Con esto Si vamos a salir De esta situación ¿Qué es lo que viene ahora? Y pues desde mi punto de vista Lo que viene ahora Es como más fuerte amigos Yo presiento Presiento Que lo que viene Es más fuerte Pero bueno Aquí seguimos amigos Seguimos en la lucha Y ya les estaré contando De qué va todo esto Y en qué va a parar Todo esto amigos Mientras tanto Espero que le den like A este video Lo compartan con todos Sus amigos Y si son nuevos Los invito a que se suscriban A mi canal Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y no olviden Activar la campanita De notificaciones Para que Youtube Les mande un super mensaje Cada vez que yo suba Un video nuevo Nos vemos en la próxima Solo llamadas de emergencia 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 Solo llamadas de emergencia